Saludos y bienvenidos a Investi. Como siempre, les habla Joy Ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores esta semana del 8 al 12 de abril 2024. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo. Recuerda que esto no es consejo financiero. Estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Como de costumbre, queremos saber qué empresas tendrán volatilidad esta semana y comenzamos con Earnings Whispers, que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas, comenzando mañana a lunes 15 de abril, por lo cual estas empresas pueden ver tanto subidas como caídas drásticas. Vemos a Goldman Sachs, Charles Schwab, MIT Bank, Bank of America, United Airlines, United Health Group, Johnson & Johnson, Interactive Brokers, Morgan Stanley, PNC Bank, Abbott, Discover, U.S. Bancorp, Banco OZK, Crank Council, Taiwan Semiconductors, Netflix, Nokia, KeyBank, Ally, American Express y Procter & Gamble, entre otras. Bitcoin tuvo otra semana con poco movimiento y si queremos ponernos técnicos, podemos dibujar una línea de soporte y otra de resistencia para ver el wedge que se está formando en Bitcoin. Aparentemente esa área de 70,000 es su resistencia más fuerte, pero de romperla podría estar imparable hasta los 100,000. Por el contrario, de no sobrepasar el área, tiene los 60,000 como primer soporte y luego una caída precipitosa hasta los 50,000. Sus ETFs bajaron en promedio 0.84% por la semana, excepto BT, porque como ya saben es un ETF contrario si Bitcoin sube, BT baja y viceversa. Root Inc, símbolo R-O-O-T, si no has tomado ganancias parciales o completas, es momento de quitarle un poco. Cuando hablamos de Root, se encontraba en los 30 y tanto dólares, alcanzó los 85 dólares y ahora viene en retroceso. Algo que vamos a aprender del mercado es que los precios son parecidos a un rubber band, una banda de goma o elástica. Puedes estirar la banda hasta cierto punto antes que tengas que retroceder o se rompe, se parte. Los precios son similares, se pueden extender hasta cierto punto antes que tengan que retroceder y esto lo veo en Root ahora mismo. Top Loss va a 63 dólares, si baja ahí que se venda y me quedo con más del 100% de ganancias en un mes. Amazon.com Inc, símbolo AMZN, se encuentra en nuevas alzas por el año pero no son históricas. Cuando vemos el gráfico mensual podemos observar que en el 2021, Amazon alcanzó el precio de 188 dólares dos veces antes de no poder sobrepasarlo y tener una caída bastante fuerte. Con el precio actual de 186 dólares, es momento de prestar atención a esta área ya que podría ser el momento de romper hacia precios históricos o podríamos dar un gran retroceso. Si tienes acciones en Amazon, mi stop loss iría en los 170 dólares, lo cual sería levemente por debajo del precio más bajo de la semana pasada. La idea es salir con las mayores ganancias y posiblemente comprar de nuevo a precio de soporte entre los 160 a 150 dólares. La suerte es que el CEO de Amazon, el señor Andy Jassy, tiene en ver a la marca de los 2 trillones de dólares para la empresa, que ha sugerido el uso y ayuda de la inteligencia artificial y recortes de costos para seguir mejorando los números de la empresa mientras mantienen su buen desempeño con sus clientes. Amazon no paga dividendos y tiene ganancias de 22.50% por el año. Glovelife Inc. Símbolo GL. Los que vieron el video del jueves de la semana pasada están al tanto que Warren Buffet vendió toda su posición en la aseguradora Glovelife. Les dije que era algo de tomar en cuenta ya que Warren no es el tipo de inversionista de vender toda su posición a menos que algo haya cambiado. Exactamente una semana después, sale una notición de los activistas Fuzzy Panda Research donde le sacan trapos sucios a las empresas y las hacen caer. Por supuesto que ellos se benefician porque tienen apuestas a que esas empresas van a caer en precio. El resultado de esta noticia fue una caída de 53% en un solo día. Haciendo de este jueves el día mejor pagado para esa empresa, ya que el promedio de caída después de sus reportes es de 63% al pasar las semanas y meses. Pero Glovelife cayó 53% en un solo día. Aunque el desempeño de Glovelife ya era malo como pudimos ver en nuestro video, la pregunta es ¿Alguien le dijo a Buffet lo que venía? ¿O es pura coincidencia? Eftai Infrastructure Inc, símbolo FIP, esta empresa de conglomerados rompió a máximos históricos y por el año en marzo después de un reporte de sus finanzas y no ha mirado atrás. Aumentó sobre 8% el viernes para cerrar la semana. Es una empresa desconocida para muchos ya que comenzó a cotizar en julio de 2022, aún así tiene un gran potencial a la vez que más inversionistas la sigan encontrando. Ofrece un dividendo de 12 centavos por acción para un rendimiento de 1.73% y tiene ganancias por el año de 78.66%. ConocoPhillips, símbolo COP, tocó momentáneamente los 135 dólares antes de poner la reversa el viernes. Esto marcó máximos por el año, pero cuando miramos el gráfico a mayor escala se encuentra en la misma situación que Amazon. En noviembre de 2022 también alcanzó los 135 dólares antes de retroceder hasta los 100 dólares, así que es un área de mucha importancia ya que de romper los 135 dólares se encontraría en máximos históricos y ya hemos visto lo que sucede con la mayoría de estas empresas. No poder romper esa área podría dar un retroceso entre los 110 a 100 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 18 centavos por acción para un rendimiento de 1.66% y tiene ganancias por el año de 13.24%. Intel Core, símbolo INTC, a pesar de su retroceso desde alcanzar los 50 dólares marcados por sus gap downs en enero y abril, por fin su futuro comienza a lucir mejor cuando el martes anunciaron el Gaudi 3 AI para competir con el H100 de Nvidia. Se dice que el Gaudi 3 ofrece una inferencia de un 50% mejor en promedio y una eficiencia energética de un 40% mejor en promedio que el H100 de Nvidia. El nuevo chip estará disponible para Dell Technologies, Hewlett Packard, Lenovo y Super Microcomputer, al igual que anunció nuevos clientes y socios como Barty Aerotel, Bosch, IBM y Nielsen IQ. Ofrece un dividendo de 50 centavos por acción para un rendimiento de 1.40% y tiene pérdidas de 28.98% este año. Esta área entre $35 y $32 fue soporte la mayoría del 2023, así que es una buena área para comenzar una posición si piensas invertir a largo plazo. ExxonMobil Corp, símbolo XOM, se encuentra en el mismo predicamento que Amazon y GnocoPhillips. Sobrepasaron los $120 dólares y 70 centavos de su antiguo máximo histórico antes de retroceder un poco el viernes. Tu máximo fue de $123 dólares y 75 centavos, lo cual es el área que debemos prestar atención. Sobrepasar este precio podría estar libre de correr todo lo que quiera. De retroceder más en las próximas semanas, debe encontrar algo de soporte en los $115 dólares. Ofrece un dividendo de $3 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 3.09% y tiene pérdidas por el momento de 20.39%. Total de 40 empresas alcanzaron nuevas alzas por el año, entre ellas la mayoría en el sector de energía como Bericorp, ConocoPhillips, Devon Energy, AOG Resources, Marathon Oil, Occidental Petroleum, ExxonMobil y materiales básicos como el oro, tenemos a Acnico Eagle Mines, Alamos Gold, Freeport McMorden, Goldfield, Harmony Gold, King Rose Gold, Pan American Silver, entre muchas otras más. Al momento, estas son las empresas con el momentum del mercado que te pueden llevar a obtener ganancias como las que enseñamos hace un rato, así que vale la pena echarles un ojo a la lista completa. Girando la parte técnica, cerramos rojitos el viernes con un total de 1.642 empresas en positivo y 7.565 empresas en negativo por el día. De igual manera, la semana en general fue negativa. En promedio, vimos el mercado caer 1.91% con los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en rojo. La cuenta de demostraciones cayó 3.23% por la semana junto con el mercado y Tesla, la cual cubre sobre 35% de la cuenta. Y así de sangriento se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 bajó 1.46% esta semana. Llevamos dos semanas en retroceso y como habíamos dicho, últimamente se le ha hecho difícil tener buenas carreras con movimientos semanales pequeños. Su nueva resistencia se encuentra en los 524 dólares y mantenemos el área de los 500 dólares como posible soporte. Haga un dividendo de 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.32% y nos brinda ganancias por el año de 7.48%. El Dow Jones retrocedió 2.31% por la semana, no pudo sobrepasar los 398 dólares, lo cual se convierte en resistencia. Los 380 a 370 dólares se mantienen como soporte por el momento. Haga un dividendo de 6 dólares y 87 centavos por acción para un rendimiento de 1.81% y tiene ganancias por el año de 0.80%. El Russell 2000 cayó 2.82% esta semana. Como dijimos, la resistencia se encuentra en los 210 dólares y se mantiene. Tiene soporte en el área de los 200, 195 y 190 dólares. Haga un dividendo de 2 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.31% con pérdidas por el año de 1.01%. El Nasdaq bajó 0.50% por la semana. No ha tenido mucho movimiento por más de un mes y se mantiene cerca de sus máximos históricos en los 449 dólares. Mantiene su leve soporte en los 430 dólares y de no aguantarse ahí puede ver los 420 dólares. Haga un dividendo de 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.55% y tiene ganancias por el año de 7.02%. Todo por hoy. Recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de vídeos de Investi. Los veo mañana. Hasta entonces, porque sea bonito.